Un lagarto negro de casi 5 metros de tamaño, 150 kilos de peso, ha sido exterminado, muerto por personas que no se han podido identificar hasta el momento. Esto ha sucedido en la localidad de Trapiche, por el río Trapiche, en la provincia de Requena, región Loreto. ¿Qué está pasando últimamente? Se han incrementado los casos de eliminación, de captura, de caza de estos animales, que están en peligro de extinción. Sin embargo, tú puedes verlos en los mercados informales de Iquitos, cómo se venden los lagartos pequeñitos y son para consumo humano. Pero también hay numerosas creencias, como ustedes saben, como los hombres extraños que aparecen y les ponen un nombre correspondiente, como leyendas urbanas. Están utilizando las cabezas de los lagartos para vendérselas a los hechiceros, a los curanderos, entre comillas. No a todos, pero los curanderos, entre comillas. ¿Saben cuánto está en el mercado la cabeza de un cocodrilo o de un lagarto, en este caso? 2.000 soles. Y si hay mercado, dígame usted, si siguen comprando estos animales en peligro de extinción, dígame usted si no van a seguir matando, exterminando a estas especies en extinción. Que el Perú, el Perú tiene la posibilidad, el privilegio de tenerlos aún en sus ríos. Entonces, hay que tener más cuidado con eso. Están matando a nuestros lagartos. Lagartos, estoy diciendo, por si acaso. Muy bien. ¿Saben ustedes cuántos vehículos se roban al año en el Perú? Le voy a decir la cifra. 7.540 aproximadamente. 7.540, los amigos de lo ajeno, se roban los vehículos. Los roban. Y se los llevan a provincia generalmente. Para cambiarle de estética, para cambiar el número del motor, de esa manera comercializarlos. ¿Cuáles son los vehículos más robados? La Toyota Hilux, la Nissan Sentra y el Kia Rio. ¿Correcto? Esos son los vehículos, los tres vehículos más robados en la estadística. Entonces, tú me preguntas, y si son 7.540 vehículos al año, aproximadamente, que se roban en el Perú. ¿Cuántos diarios? 24 diarios. Mensualmente también hacemos la operación, 620. ¿Y cuáles son los motivos de estos robos? En primer término, utilizan los vehículos para realizar asaltos. Les cambian la placa y realizan asaltos los delincuentes. Segundo, para venderlos, depredarlos y venderlos por piezas. Y tercero, para uso personal de los delincuentes. Simplemente cambiándole la fisiología, el color, etcétera, etcétera, y buscándole otro registro. Esto es increíble, pero está sucediendo. Estas son las noticias más saltantes que hemos tratado en ampliación de noticias regional. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!